Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones Didácticas. Aquí está el recurso que buscaba y la solución que necesitabas. Buscando un tema para cada una de tus necesidades. Empecemos. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta. Donde encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión vamos a estar mostrándole cómo podemos liberar la red de cualquier teléfono. Aunque en este video tutorial estamos utilizando un Samsung, esto no importa el modelo ni la marca del teléfono. Siempre y cuando sea de T-Movie o MetroPCS o Boostloader. Vamos a estar mostrando tres métodos para liberar la red celular o móvil de cualquier teléfono de cualquier compañía extranjera. Para utilizar con cualquier red o cualquier sheet de nuestro país una vez liberado. Estos tres métodos los vamos a estar mencionando uno por uno. Este que estamos usando acá es de la compañía MetroPC. Específicamente en Samsung A02. Aquí ven que no agarra la señal, pues viene de Estados Unidos. Le hemos introducido un chi de acá, de nuestro país. Y bueno, no agarra la señal. Dice, solo llama de emergencia. Dice, se queda buscando señal, buscando red y no conecta. El primer método es la liberación de e-mail. ¿En qué consiste? Bueno, cada celular tiene un código e-mail o número de identificación del móvil. Con la cual la compañía identifica sus equipos. Debemos identificar el e-mail y saber si el celular tiene restricciones de pagos. De lo contrario, si no tiene deuda pendiente en la compañía proveedora de los servicios, la compañía, según las legislaciones legales de Estados Unidos, está obligada a liberar el equipo al cliente. Entonces, debemos proceder a instalar la aplicación Device Onlook en el equipo. Normalmente viene instalada en los teléfonos de T-Mobile o Metro PC. Pero de lo contrario, vamos a instalarla buscándola en Play Store o buscándola directamente en el buscador de Google. Escribimos Device Onlook en APK y la descargamos. Normalmente, viene instalada esta aplicación de forma predeterminada en los equipos de T-Mobile o de Metro PC. Pero yo les recomiendo la de color rosado, que es la que funciona con mayor sencillez y rapidez en los equipos. Descargamos desde la tienda de Play Store o directamente en Google y damos a desbloqueo permanente o temporal, dependiendo del plan o las restricciones legales que tenga el equipo en el proveedor original del mismo. Una vez pulsamos en el desbloqueo permanente o temporal, vamos a ver si nos sale este error. Esto quiere decir que tiene unas restricciones en el contrato firmado con el proveedor de servicio, por lo que debemos proceder a la liberación o al pago mediante el pago. Una liberación mediante el pago. En este defecto, entonces, instalamos esta aplicación, que es Device Onlook, de su preferencia, que se encarga de gestionar el proceso de liberación del email de forma remota. Ahora, debemos identificar el equipo, el proveedor del servicio y a qué red o compañía de nuestro país nosotros queremos agregarla. Una vez identificado esto en la aplicación, el gestor del servicio nos dará un costo que podemos procesar mediante pago electrónico, ya sea con tarjeta de crédito o débito, o mediante Paypal o alguna forma de pago electrónica. Bueno, ¿cómo buscar la rozada? En la aplicación de desbloqueo en Google, escribimos Unlustifix APK y ingresamos a la página de nuestra preferencia, descargamos el archivo. Tengan en cuenta, habilitar la instalación de orígenes desconocidos para que nos permita instalar la aplicación fuera de la tienda de Play Store. Damos a descargar e instalamos. Una vez instalada, entonces, acá está. Dan los permisos de orígenes desconocidos, habilitamos e instalamos. E instalamos, perdón. Una vez instalada la aplicación, podemos darle a abrir y ejecutar la misma. Damos a permitir y, bueno, damos a ejecutar y desbloquear. Este teléfono, al parecer, tiene una restricción de forma de pago. Entonces, vamos a proceder al próximo paso, que sería mediante el uso de códigos. El segundo método sería la liberación mediante código, que es con esta aplicación. Elegimos la marca del equipo, como lo ven aquí. Por ejemplo, este es un Samsung. Luego, seleccionamos el proveedor del servicio. Por ejemplo, este es un Metro PC. Debo buscar Metro PC. Si el suyo es de T-Movie, usted busca T-Movie. Pero, aparte de la compañía, al lado se encuentra el país de donde proviene el equipo. Luego, seleccionamos el modelo del equipo. Ingresamos el código e-mail, que más adelante les mostraré de qué forma pueden obtener el e-mail para aquellas personas que no saben. Y seleccionamos a qué red nosotros queremos cambiar. Ya con estas informaciones suministradas a la aplicación, la aplicación nos generará un precio, un costo, para el desbloqueo remoto del proveedor de servicio, la liberación del e-mail. Y procederemos a pagar, como le había dicho, de forma electrónica. Ya sea con tarjeta de crédito o débito, o de algún método electrónico como Paypal o Screen. Dependiendo del método de pago que tenga habilitada la aplicación. Buscamos el modelo del equipo y, bueno, ingresamos el código e-mail. Esta aplicación hará el proceso remotamente desde 1 hasta 48 horas, dependiendo en qué forma de pago o qué cantidad nosotros elegamos. Hay un método que el más costoso lo libera hasta en menos de 24 horas, mientras que el más barato toma hasta 48 horas para la liberación. Por eso es sumamente importante buscar el e-mail correcto del dispositivo. Asegurarnos de que no tenga errores en la digitación del código y el modelo. El tercer método y último método ya sería de forma manual, mediante códigos. Cambiando la banda de transmisión o la radiofrecuencia de transmisión del equipo. Ingresamos aterisco, signo de número 0011, signo de número. Mientras que de forma universal para obtener el código e-mail de nuestro equipo sería aterisco, signo de número 06, signo de número. Y inmediatamente nos enviará el e-mail correspondiente de dicho equipo. Este código permite al gestor del servicio identificar cuál es el equipo. Para poder cambiar la banda de transmisión móvil de un Samsung, debemos digitar el telisco signo de número 0011, signo de número. Esto nos permitirá ingresar al modo de servicio del equipo para poder tener acceso al modo desarrollador o modo ingeniero. Damos a Cade Input e ingresamos Q0 y aceptar. Esperamos unos segundos y nos mostrará en el menú más avanzado para poder cambiar la configuración de transmisión. Y elegir si es LTE, si es GSM, si podemos transmitir en modo global WCDMA o en su defecto, elegir en qué banda vamos a transmitir. Para habilitar, podemos digitar Key Input 4 veces el cero y aceptar y select. Como ven, este es un teléfono de la... Mientras que los demás equipos sería aterisco, signo de número, aterisco, signo de número 3646, signo de número, aterisco, signo de número, aterisco. Ya les he explicado en otros videos cómo cambiar la transmisión de banda de red en estos tipos de equipos. Definitivamente, uno de los tres métodos debe de funcionarle obligatoriamente. Vuelvo y les repito, por favor, dejen su comentario en el video y comentennos cuál de los tres métodos les ha funcionado. Muchas gracias, compartan, denle me gusta y suscríbanse al canal.